El sector está cerrado. Es una pena, tío. Bueno, pero bueno, hay que mirar el lado positivo, que nos lo hemos pasado muy bien. He probado todos los héroes. Bueno, ya sabéis mi opinión que tengo sobre Han Solo. Espero que en el juego, espero que cuando salga el juego completo lo arreglen. O sea, bueno, lo arreglen. Que le añadan un poco más de vida, no sé, 2000 de vida si hace falta que se la pongan. Porque, madre mía, Han Solo se queda muy corto, la verdad. En comparación al primer juego. Pero bueno, hay que mirar del lado positivo. Y es que nos lo hemos pasado genial. Y le acabo de dar a alguien, es más, corre. Corre porque van con mucha rabia. De hecho, no puedo curarme, porque está... Madre mía, estaba un poco preocupado. Uy, aquí hay uno. ¡Y se me da la vuelta! ¿Pero esto qué es? ¿Qué clase de faltita de respeto es esto? Se me da la vuelta y todo. Espérame, ¿eh? ¡Uy! 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 ¿Qué me tiró? Ah, vale, granada de detonación. Susto, tío. Nada, estoy aquí probando el oficial, chicos. Ya que... Ya que es el que me quedaba por grabar, ¿no? Porque ya sabéis que he grabado bastantes vídeos con... Con la primera clase, ¿no? El de asalto y el heavy. Y me quedaba el oficial, la verdad. Es que el especialista, eso de ir con francotirador, no me ha molado mucho, la verdad. Sinceramente. Así que, bueno, pero bueno. Me han gustado 3 de 4, ¿no? O sea, bastante bien, lo digo. ¡Ey! ¡Que se me escapa de esto! Vale. Aquí ya me revientan, obviamente, porque me estaban disparando de todos lados. O sea que, bueno. Yo creo que... Uy, vamos bien, ¿eh? Vamos bien, vamos segundos. Vale, granada. Uy, Dios mío, le acabo de dar al micrófono. Madre mía, cómo mola la... La segunda pistola del oficial, ¿eh? La verdad. Y la estoy jugando sin accesorios. No me quiero ni imaginar cómo será esto con accesorios, vamos. Debe ser el cheto del universo, debe ser esto. Ah, se me calentó el arma, tío. Qué pena. Vámonos por aquí. ¿Esas palomas siempre están ahí o cómo? Llaman dos veces, ¿eh? Es increíble. Vale. Vale, tiré a la torreta por aquí. ¡Oh, Dios! Aquí vine a por ahí, madre mía. No, me rompieron la torreta, papu. Ya tú sabes. Dos mil puntos que tenemos. Y otro compañero que tengo con dos mil. Bien, bien, bien. Está bien. Está bien, baby. Estoy un poco desorientado porque no sé dónde he reaparecido. O sea... Estoy del lado izquierdo. Ah, sí, estoy del lado izquierdo. ¡Uf! Es que ese respawn es nuevo porque nunca lo había visto. Estoy en plan... Madre mía, ¿dónde estoy? Madre of God. La voz de portal ahí de fondo. ¡No, no, 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 no! Necesito cobertura. Se me va a calentar el arma. Y otra cosa también se me va a calentar. ¡Uf! Menos mal. Lo he matado, corre. Dispara, dispara, compañero. Debo irle por el otro lado. A ver, ¿dónde está este hombre? ¡Uy, uy, uy! ¡Que me mata! ¡Épale! Vale. ¡No! ¡Chavay! Tranquila. ¡Uy, que lo mate! ¡Uy, que lo mate! No, 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 no. Estoy muy chungo de vida. Tranquilo. Ahí está, vamos, vamos. Le estamos dando desde aquí. Vale, le está poniendo una torreta. A ver si dispara. Vale, va disparando. Oye, no es tan encantosa la torreta de este juego como la del primero. Bueno, porque, madre mía, el ruido que hacía la torreta del primer juego, hacía chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Y lo maté con una granada, no me lo creo Corre, sal de aquí No puedo salir, no puedo salir, mierda Uff, compañeros, menos mal, gracias Vale Uuu, le va a matar Vale, lo maté Uff, madre mía, o sea, corre Escóndete aquí porque, uff Seis de vida tenía No sé cómo no he muerto Sinceramente, vale, ahí está Ya nos hemos curado, menos mal Madre mía, me lo cargo yo ¿Pero esto qué es? Por favor Madre mía Vale, lo dejé salgado Con dos puntos tenemos 5.000 Ahí está, madre mía Ay, no tengo todos los gestos Vale, solo tengo uno Que es este que me ha gustado You are not much for me Tú no eres rival para mí Me encantó mucho este gesto Y me emocioné mucho cuando me tocó En lo de... En los paquetes, la verdad Fue una cosa increíble Vale Una cosa que me he dado cuenta También de este juego Es que... Que yo no sé si en el juego Completo lo pondrá en eso Que bueno, es una tontería Tampoco es algo tan importante Que digamos, ¿no? Pero para mí Sin embargo, es muy importante La verdad Para pasar desapercibido Para mí es muy importante Y es que cuando llevo un héroe Con una espada Con una espada láser No puedo apagar la espada Como veis Solo se apaga cuando corro Pero si hago así Con Darth Vader se apagaba Pero con... Con Darth Maul Y con Rey No sé por qué No puedo apagar la espada Solo cuando corro Y por eso prefiero ir así Prefiero ir corriendo La verdad Porque... Es que es muy cantoso La espada encendida Madre mía Que si es cantoso Ya te digo Ya digo Aunque tengas A Darth Maul O a Rey Eso no significa Que te hace inmortal Ya te digo O sea... Vale Corre O sea Corre Porque me acabo de adentrar En la base Ahí tal cual Me acabo de adentrar En la base Ahí enemiga Yo ahí como Como Pancho Por mi casa Madre mía Increíble Vale Por eso prefiero ir así Corriendo Porque no se me ve Bueno Se me ve Pero Es mucho más difícil ¿No? Que se me ve Que no entendéis Es un pozo Es muy complicado Perfecto Oigo Que están ahí Oigo Que le tiro la espada Oigo Que le tiro la espada Madre mía No, que truco ¿Dónde está? Chaval ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Por favor Ay, me mataron Tío, me mataron ¿En serio nos matamos los dos a la vez? El oficial y yo, vale No sé qué es lo que ha pasado ahí, pero bueno Ya lo voy a ir en cámara lenta al vídeo después Porque fue increíble Le dio tiempo a dispararme y todo Bueno, una cosa un poco injusta Es que tienes que matarlos de dos toques No sé por qué Esa tontería Si se supone que es una espada láser O sea, eso le das ahí Un golpe bien dado en el estómago Y se supone que tiene que cortar a la primera No sé por qué le tengo que pegar dos golpes, sinceramente, ¿no? Ya encima, pobre Darmol, tío El pobre Darmol Que no puede desviar los disparos Aunque sea que mate de un golpe ya, tío Que yo no sé, esa tontería de matar de dos golpes O sea, ahí va Creo que he visto a Rey, eh, cuidado Creo que he visto ¡Oh! He visto a Rey ¡No, no, 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 no! Me va a matar Dios mío Ya la he visto que venía corriendo Y he disparado ¡Qué cagada, tío! ¿Cómo la cagué ahí disparando? No tendría que haber disparado, loco Después de haber matado al tío Hostia puta Dale, 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 dale Madre mía, buen daño, buen daño Le he hecho un buen daño, eh Le he hecho un buen daño ahí a Rey ¿Cómo? ¿Cómo? Madre mía ¿Cómo la liada, eh? Eh, disparando Cuando no debía ¡Ay, Dios mío! Por favor ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Está Chihuacá, eh? ¿Qué Chihuacá? No sé por qué no lo han... No le han puesto el nombre, eh O sea, le han puesto como... ¡Ay, ay, ay! Caí uno aquí ¡Me va a matar, me va a matar, me va a matar! Acabo de tener una suerte increíble, eh Acabo de tener una suerte No me la creo ni yo No me la creo ni yo la suerte que tenía ahí No, tío No explotó la granada, ni ¡Caaaa! No pasa nada Eh, ¿por qué seguís sumando puntos ahí? Que me ponían 2604 Y tiras la granada ahora Me lo estás... Tú me estás vacilando ¿Qué te pasa, no? Y me sigo a mí mismo Muy bien Nada, mi personaje ha tirado la granada solo Así, porque le ha dado la gana Ha dicho ¡Pues venga! ¡Puyolo! Te juro No le di a tirar la granada Y la ha tirado él solo O sea, ¿qué cojones fue eso? Ah, vale Ahí viene otro como Darmoil Madre mía Va a hacer la masacre de Texas Cuidado porque están ahí Que... Cuidado con esa puerta Cuidado con esa puerta Que se está viendo Ay, que viene Rey Ay, y nos matamos los dos a la vez Mil puntos Madre mía Nos matamos los dos a la vez Oye Que lo vuelva a conseguir al héroe Que estoy viendo Que estoy ganando muchos puntitos O lo mismo o no Porque ahora perdemos la partida También puede ser Todo es posible Eh, compañeros ¿Os podés poner aquí Un poco así como V-Ride No, 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 no ¡Mierda! Vale, tiré la granada No sé si va a explotar o qué Vale, ha explotado Pero no ha hecho casi nada Básicamente No Perdimos la partida Bro No puede ser Tío Yo perdimos la partida Todo puede ser Madre mía Vale No pasa nada, chicos Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Este último vídeo De Star Wars Battlefront 2 De la beta Así que bueno, chicos Nos veremos en el próximo vídeo Madre mía Adiós Challenge me Hey, it's John Boyega here I hope you've had fun Playing the Star Wars Battlefront 2 Multiplayer beta Whether it's taking down Star Destroyers on Fondor Or charging the steps Of the Thief Royal Palace On Naboo Your participation in this beta Is incredibly valuable And will help the developers Make Star Wars Battlefront 2 The best possible game At launch You can also provide Additional feedback In the Star Wars Battlefront 2 forums This is just a small taste Of what the full game Will have at release Including an authentic Single player story Multiplayer battles From every era Offline modes And of course Exciting new characters Such as Finn As part of our live service And don't forget to pre-order For epic star cards And exclusive Star Wars The Last Jedi outfits For Kylo Ren And Rey Alright, that's enough from me Thanks for playing May the force be with you And I'll see you on the battlefront This holiday Always